bueno esto es un dardo que acabo de terminar cuyo estabilizador está hecho de cámara de bicicleta quedan muy bien son suaves y permiten un buen desplazamiento del proyectil este dardo lo que tiene de particular son dos cosas esta pieza es de calzo para lanzarlo desde una estilingue en vez de cuero lleva una argolla un alambre o en su defecto una piola gruesa donde calza esta piecita la cual al momento de hacer la penetración el dardo se corre hasta acá él corre suavecito calza en estos dos cuernitos que tienen acá el proyectil está afilado estos cuernitos están afilados para que también corten al entrar junto con esta punta que es acero y está sumamente afilada punteador estas puntas son intercambiables son con rosca y podemos cambiar con otro tipo de punta para casa para pesca para lo que la queramos y este cuerpo está hecho pvc o lo que se llama acá comúnmente llaman pvc que es pvc porque es de corta bueno por lo que podemos desarmarlo totalmente ahí lo están viendo es un cañito roscado hasta el fondo que nos permite un cuerpo liviano con peso en la punta para que su dirección sea más certera y al tener todo el peso en la punta va directo directo como si fuera un proyectil lanzado un arma de fuego y por supuesto gira porque los estabilizadores que tiene le permiten ir en una línea bastante simétrica y girar una flecha exigencia y al menos una línea de fuego con el que no quiere ponerse menos menos un instrumento que afecta a los poderes y arrodito en que esto es igual que al igual que no es lapeno que este artista puede ponerse menos en un caso de la punta en que esto es igual que mientras ¡Suscríbete al canal!